Hola a todos, adivinen, estoy en Lancetilla, un jardín botánico impresionante, la verdad, el segundo jardín botánico más grande del mundo y bueno, el más importante en América Latina. Está ubicado en Honduras, en el departamento de Atlántida, en frente de la costa atlántica, obviamente del Caribe, del mar Caribe de Honduras. Entonces, como pueden ver, es un lugar que está lleno en su totalidad por árboles, plantas, frutos, animales, vidas silvestres. Bueno, mi nombre es Daniel Enrique, si no me conocen, pueden comenzar a seguirme, voy a estar creando información con respecto a los lugares donde pues me estoy moviendo, donde estoy conociendo y todo lo que hago y si les parece interesante, pues, déjenme seguir y pueden también compartir esta información. Si sos de Honduras, pues, creo que sobran las razones para decirte que este lugar es una de las bellezas más grandes que tiene el país. Pueden ver ahí, hay mucho bambú. Este es un escenario que crearon utilizando el bambú, que es una de las plantas muy comunes que se dan aquí en el departamento de Atlántida. Síganme y take a look. Vámonos. ¿Cuál me dijo que era su nombre? Marbella. Bueno, chicos, andamos con Marbella haciendo un tour en la Ancetilla, como ustedes pueden ver, Jardín Botánico de Honduras. El segundo jardín más importante del mundo, como ustedes pueden escucharlo. Ok, el primero en toda América. Único en este país. Así que vamos a ver qué tal les parece este lugar. Bueno, estamos en Honduras. Departamento Atlántida de la Atlántida. Y en honor al Bicentenario de Centroamérica, también tenemos al Árbol Nacional de El Salvador. Aquí conocemos también, qué belleza. Qué belleza. Están marcados con colores amarillo, negro, verde y rojo. Dependiendo de la clasificación de plantas en la que estén. Así que no se pierdan. Hemos encontrado esta fruta que se llama Conquat. Es un cítrico que tiene más vitamina C que una naranja. En específico, tiene ocho veces más vitamina C que una naranja. Como pueden ver, es así de pequeño. No es nada dulce por dentro, pero básicamente lo que es dulce es la parte exterior. Entonces lo que hacen es, se aprieta, así como ustedes pueden ver, a modo de que el zumo de la naranja o de la mini naranja salga al exterior y para poderlo limpiar también y comértelo. Así nomás. Entonces el árbol del Conquat luce así. Vamos a ver. Ustedes pueden ver ahí en la exterior. Les voy a enseñar. Está lleno. Bueno, aquí tenemos una fruta muy particular. Su nombre es Aki y tiene un origen africano. Ella nos estaba explicando, Mar. La especie, cuando está cerrada, indica que está verde y venenosa. Si se consume, tiene la posibilidad de morir porque lo que contiene es hipoglicina. Baja el nivel de azúcar y producen esta hipoglicemia. Cuando madura, el fruto abre. Se expulsa el veneno y allí es comestible. Lo que se come es la pulpa de color amarillo. Verdad que incluso en Jamaica lo mezclan con el pescado salado y es el platillo nacional. Allá en Jamaica. En 1932, seis años después de haberse fundado el Jardín Botánico de la Ancetilla, la señora Dorothy Popeno consumió un fruto de estos cerrados y ella falleció en ese año aquí en el jardín. Se encuentra enterrada también en el Jardín Botánico de la Ancetilla. Ok, genial. Bueno, vamos a probar esto a ver qué pasa. Hemos encontrado el matasabor, básicamente una pequeña fruta, como ustedes pueden ver, bien diminuta, que si ustedes la consumen, por ejemplo, si la consumiera ahorita, voy a perder el gusto de lo amargo y de lo ácido por 45 minutos. Quiere decir que si yo como un limón tráiganme el más ácido, según mi guía turístico mar, lo voy a sentir dulce. Así que lo vamos a poner a prueba. Ok, ahora mismo vamos a hacer una degustación de vino, que también lo producen aquí en el Jardín Botánico de la Ancetilla. Y vamos a ser nuestro anfitrión, ¿será el día de hoy, señora? Marta. Marta, señora Marta. ¿Qué está tomando ahí, un tequila? Una copa de vino de Rambután. Vino de Rambután. Aquí no producimos tequila, estamos en Honduras, ¿no? Entonces vamos a degustar alguno de los vinos. Y aquí ella me está dando, permítanme, me quito la mascarilla, para darle el susto a doña Marta. Este es de? Rambután. Rambután, así que salud a la Ancetilla. ¡Guau! Yo no te iba a querer ser madre otra vez. ¡Guau! Este es súper bueno, ¿eh? Los italianos deberían de tener Rambután en vez de uvas. Está súper bueno, Rambután número uno. Ok, este es Garcinia. ¿De quién es la familia? La familia de Don Mangostín. Del Mangostín. Del Mangostín. Una broma. Estos son considerados vinos blancos, ¿no? Sí. Son considerados vinos blancos desde el Jardín de la Ancetilla, aquí en Telas Plántidas, señores. Número dos. Es el tercero y creo que penúltimo. Este es un mixto de frutas. ¿Qué frutas tiene, doña Marta? De todos los sabores de las frutas exóticas de aquí en el jardín. ¿Cómo? ¿Cómo yo? El Mangostín, la jaboticada, el lobi lobi, la garcinia, el marañón. De todos los sabores. Y bueno chicos, estamos al final de nuestro tour en la Ancetilla que ha sido espectacular. Estoy terminando aquí en un pequeño, una pequeña quebrada que está en el Jardín Botánico. Como pueden ver a mi alrededor está totalmente lleno de bambús y de plantas que es básicamente lo que se da aquí en la Ancetilla. Dato muy importante es que dependiendo de cómo esté la temporada o en qué temporada vengan, pueden accesar a lo que es el río porque aquí también cruza un río lo cual, el cual es muy bonito para poder verlo, para poderte nadar en él. Siempre y cuando des con un guía turístico porque según ellos también hay serpientes. Puedes encontrar en el camino y no es recomendado andar solo. Y bueno, está nada mal, es súper bonito. Le da mucho más color también a el área donde estoy. Y nada, pues estoy muy contento. Ahora me llevo una imagen más clara de cómo realmente es el Jardín Botánico. Y nada, los invito a que conozcan. Conozcan el Jardín Botánico. Hay mucha información muy importante, les digo de nuevo, les va a encantar. Si les encanta la naturaleza, que yo creo que no hay persona en este planeta que no le guste la naturaleza y no disfrute de lo que ella misma nos da en sí, pues es algo espectacular. Yo, en mi caso personal, yo me vengo con mi bicicleta. Gracias a todos por mirarlo. Los espero ver pronto nuevamente. Déjenme saber si les gustó el video, si les sirvió de información. Y pues nada, escríbanme, mándenme un DM. Pues ahí estamos para servirles. Algo más que necesitaba contarles es que por el módico precio de 50 lempiras, ustedes van a poder entrar desde el punto de acceso que está frente de la carretera CA13, si no me equivoco es el nombre, pero es la carretera principal, el punto de inicio para ustedes poder entrar al Jardín Botánico. Y también cuando ustedes entren aquí en el servicio de información o la recepción del lugar, se van a encontrar con esta mujer que está aquí, bueno, con ella o con cualquier otra persona. Y también tenemos nuestro guía turístico del día de hoy, Mar, que nos acaba de dar una cantidad extraordinaria de información que no puedo soportar en mi cabeza, sí. No, información muy importante y muy bonita. He aprendido mucho y estoy seguro que ustedes también van a aprender demasiado con respecto a este lugar y van a sudar, como pueden ver, van a sudar bastante. Así que tráiganse un potocito con agua. No lo olviden, espero verlos pronto. Chao, chao. Adiós, Anzifía. Can you see the light in the sky? Can you see the light in the sky?